Algunos almacenes de cadena inicialmente se habían comprometido a hacer presencia en el plantón gustaban la forma de hacer unos pesos muy temprano, tal fue el caso del Éxito y Olímpica, a diferencia de la 14 que sí cumplió con su promesa. Más adelante la comunidad estaba un poco indignada y prácticamente obligó de manera pacífica a que se efectuara el cierre de los almacenes de cadena, dado que también se tiene que tener en cuenta que están asentados en una ciudad que está afectada por la violencia, que de pronto hoy no los toca pero mañana puede perjudicarnos a todos. De modo que el plantón era una actividad de todos porque la gente compra y es de buena aventura en los almacenes de cadena que también deben pensar en el desarrollo y progreso de la ciudad en la cual están asentados. El gremio de transporte también se unió a la manifestación pacífica de los comerciantes. El director regional de la Asociación Colombiana de Conductores, ACC, Juan Carlos Ramírez, aseguró que a ellos también los ha tocado la violencia. Nosotros hemos sido víctimas nosotros a diario, a diario, nosotros tenemos un mínimo de 20 conductores atracados, lo que se llama atraco callejero y hemos sido víctimas en cuanto a mortalidad porque hemos puesto la cuota de 7 conductores que nos han asesinado por atraco, atraco personal y atraco por robar la carga. Las vías del puerto totalmente desoladas son una muestra más de la participación de los conductores de carga pesada y de transporte público en el plantón. En este momento nosotros tenemos un promedio de 8 mil vehículos repartidos en diferentes parqueaderos y en zonas aledañas antes de entrar a Buenaventura para que no lleguen a pasar incomodidades o algo y para demostrar que el gremio camioneril está presente, todos los transportistas estamos presentes con el plantón y lo apoyamos 100%. Los conductores esperan que la situación de Buenaventura mejore porque ellos también se ven afectados con el problema de violencia y el mal estado de las vías. Gane Buenaventura informa a todas las instituciones educativas de la ciudad que hasta el 4 de abril se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el 14º concurso infantil juvenil de ortografía. Recuerden que por cada colegio participan 4 estudiantes, 2 en la categoría infantil que cursa en el 5º grado y 2 en la categoría juvenil de 9º y el grado 11. Las inscripciones deben hacerse en horario de oficina en Gane Buenaventura. Mayores informes PBX 29 78 9 74. Concurso infantil y juvenil de ortografía 2014. Gane Buenaventura y de agua si paga apostar. Gane Pacífico.